Plan Cazador Implacables contra el Delito Nuevamente y en esta ocasión en el municipio de Prado Tres personas que se dedican al hurto de computadores Pero en esta ocasión con la modalidad de alquilar vehículos Para utilizarlo como fachada para poder realizar esta clase de delitos Pero por la cobertura policial frente al departamento Se logra en el municipio de Saldaña su captura, su materialización La recuperación de dos computadores que le han robado a nuestros turistas Continuamos con labores estratégicas Con puntos establecidos en el departamento Pero gracias a la información de ustedes señores ciudadanos Hemos logrado estos resultados Y a las personas que alquilan vehículos que se dedican a esta situación especial Tengan mucho cuidado para realizar las situaciones legales A quienes alquilan estos vehículos porque ustedes también se van a ver afectados Es un honor ser policía